Voy caminando despacito Y en silencio hacia vos Mi corazón combativo Me dice que voy bien Arrojan piedras en mi camino No quieren verme llegar Y sin embargo yo sigo Sin mirar hacia atrás Voy silbando esa melodía Que apunta a tu corazón Ese brillito en tus ojos Me dice que voy bien Me ponen palitos en la rueda Para impedirme avanzar Sin embargo yo sigo No me importa nada más Porque nunca podrán silenciar mi voz Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo y jurando ser tu salvador Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión Y voy dejando la vida En cada canción Cada verso, cada rima Guardo una emoción Aunque me cierren todas las puertas Sonriendo y jurando ser tu salvador Sonriendo y jurando ser tu salvador Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión Porque nunca podrán silenciar mi voz Porque siempre voy a mantenerme en pie Lo sé Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo y jurando ser tu salvador Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión No voy a darme por vencido Aunque ya no quede nada a mi favor Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión